¡Ey! Ya estamos otra vez por aquí y hoy vamos a estar jugando Plants vs Zombies 2 en el evento Juega los niveles especialmente difíciles de los mares piratas. Nos quedamos por el nivel 4 y ¡vamos a empezar! ¡Ay! ¿Tiraron nuestras cortadoras por la borda? Las energías temporales son demasiado poderosas para ellas, usuario Dave. No podemos permitir que ningún zombie supere nuestras defensas. Menos mal que abrimos todas esas piñatas antes. Objetivos de nivel. Planea tu defensa y destruya a los zombies. No dejes que los zombies pisen las flores. ¡Puah! Esto es imposible. Esto es imposible, madre mía. Y tenemos pocos soles. No nos dejan poner tampoco productora de sol. Así que lo tenemos difícil. Bueno, vamos a poner juncos eléctricos creo yo. Y nuez cáscara de rabias. ¿Qué más podemos poner? ¡Puah! Es que no sé. No sabría qué poner, ¿eh? Un buen choi a lo mejor. Pues si es que solo voy a poner juncos eléctricos. Vamos a poner solo juncos eléctricos. ¿Podemos poner rabano casillero? Bueno, pero luego sí que vale dinero. Claro, te lo he dirigido. Es demasiado caro. En alguna papapum. No, así es que es imposible. A lo mejor en la grosella eléctrica. ¿Qué más? No sé, no sé qué poner. Si las demás no las vamos a usar. Vamos a poner estas plantitas y vamos a por ellos. A ver, lo primero vamos a empezar poniendo un montón de juncos eléctricos. A ver hasta cuántos podemos poner. A ver, segunda fila. Y podríamos poner poco más, ¿eh? Por aquí. No, a lo mejor podríamos poner solo uno más. Vale. Un poco más, pero de estos solo dos. ¿Y de grosella? Si ponemos aquí... ¡Ah! Vale, vale. Si quitamos aquí un junco y ponemos aquí otra grosella. Vale. Quitamos otro junco. Y vamos a poner... Pues no sé qué poner. A ver qué podemos poner. Puf. Un bonchoy por aquí. Y vamos a por ellos. Pero bastante difícil este nivel, ¿eh? A ver qué tal. Vamos a... A cargarnos el cañón. No me fío. Joder, es que los cañones... Los cañones van a ser bastante difíciles, ¿eh? Pero si está llenísimo de cañones. ¿Pero qué es esto? Vale, usamos poderes. Usamos poderes. Si no, esto no nos lo pasamos. Vale. Congelamos un poco los cañones. Madre mía. Esto se está poniendo muy difícil. Vamos a congelarlos otra vez, creo yo, ¿eh? Vale. Por ahora aguantamos. Vamos a congelarlos. No me fío nada. No me fío nada, pero nada. Vale. Una gran horda. Oleada final. Y vamos a poner en el junco eléctrico el nutriente. El nutriente en el junco eléctrico. En la grosella vamos a poner otro nutriente. A ver, a ver cómo avanza la cosa. Ponemos otro nutriente. No sé si poner otro nutriente, ¿eh? Por ahora parece que esto está bastante bien, pero... Pero como los cañones se pongan a disparar un montón de zombiditos... Lo tenemos complicado. Vale, por ahora bien, bien. Y no sé si jugármela o usar otro poder ya y acabar con esto. Vale, nos quedan pocos... ¡No, no, 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 no! ¡No, tío! ¡En serio! ¡Al final! ¡Justo al final! No quedaba nada. Bueno, hay que poner otra vez poderes, ¿eh? Hay que poner poderes en la última horda y ya está. Vale, objetivos de nivel. Lo mismo. Vamos a poner lo mismo. Solo que esta vez vamos a usar los poderes al final. Ponemos las mismas plantitas. Vamos a ir a por ellos. Y vamos a poner, pues como antes, juncos eléctricos. Por aquí. Vamos a poner dos pilas de juncos eléctricos. Por aquí una grosella. Por aquí otra. ¿Y qué más? Habíamos puesto un bonchoy por aquí. Y otro junco eléctrico. Aunque no sé si poner dos juncos eléctricos en vez del bonchoy, ¿eh? Creo que vamos a poner otro junco eléctrico por aquí. Y ya estaría. Vamos a por ellos. Vale, ya se acercan los primeros cañones. Y cuando hayan bastantes cañones lo que hay que hacer es eso. Es cargárselos con los poderes. Porque si no... Nos la lían. Vale. Incursión. Empiezan a haber ya dos o tres cañones. No me gusta cómo se acerca. A ver si nos dan un nutriente y se lo podemos poner a la grosella. Bueno, se lo vamos a poner ya con el nutriente que nos dan. Ya veo demasiados cañones, ¿eh? En venir a la otra fila ponemos los poderes. Ahora ya ponemos los poderes. A ver si nos cargamos a los cañones. Si nos cargamos los cañones y... Venga, va. Bien, bien, bien. Uf, vienen demasiados, ¿eh? Gran Horda. A ver si podemos conseguir... Bien, conseguimos otro nutriente. Vale, ahora vamos a ponerlo en el junco eléctrico. El nutriente. Vamos a poner los poderes. Y tirar a los cañones. Venga, tiramos a los cañones. Los congelamos un poco. A ver si los juncos eléctricos... Van cargándose a todo lo que viene. Bien, bien, bien. Nos cargamos unos cuantos cañones. Sería la oleada final. Aquí hay que llevar cuidado, ¿eh? Vamos a poner otra vez los poderes. Y ya estaría. Sí, 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 sí. Bien, nos los cargamos a todos. Ahora sí. Vale, vale, vale. Bien, nos pasamos el nivel. Recogemos el paquete de semillas. Y vamos a ir a por el nivel 5. Objetivos de nivel sobrevive y protege las plantas en peligro. Vale. Y viene ya un zombistein. Bueno, las plantas nos las dan ellos, madre mía. A ver, tenemos una papapum. Tenemos también boca de dragón. Fuh, pero ¿y si este no nos lo cargamos con el boca de dragón ya? Fuh, si es que es imposible. Ya empezamos. Ya empezamos difícil. Nos cargamos a este. Al volador también por aquí. Vamos a poner por aquí otro lanzamaíz. Pero si es que es imposible, en serio. Nutriente, vale. Nutriente lo vamos a poner en el lanzamaíz. Por aquí vamos a poner pincho hierbas. Por aquí vamos a poner... Una papapum. Por aquí otro boca de dragón. Otra papapum por aquí. Más papapum por aquí delante. A ver si nos cargamos a este. Vale, por aquí más lanzamaíz. Por aquí también. Y creo que vamos a tener que poner otro poder. Dime que no. Vale, no. Por aquí otro boca de dragón. Explotan las papapums. Tío, en serio. Por aquí un pincho hierba. Uf, se está complicando muchísimo la cosa. Vamos a tener que poner poderes, eh. Ponemos el nutriente en el lanzamaíz. Bien, los paramos un poco. A ver... A ver si va mejorando la cosa. Por aquí vamos a poner otra papapum. Otro lanzamaíz por aquí, por el centro. Y ya tendríamos la fila entera de lanzamaíz. Nos cargamos a este zombie que estaba a punto de comerse la plantita. Vale. Ponemos otro boca de dragón. Y creo que vamos a tener que... Vamos a tener que usar poderes, eh. Vamos a tirarlos para atrás. Porque si no, esto va a estar imposible. Por aquí ponemos una papapum. Por aquí vamos a poner un pincho hierba. Por aquí otro pincho hierba. Vale. Y lo que más me preocupa es... Por el centro, eh. Por el centro es lo más preocupante. Ponemos por aquí otro lanzamaíz. Por aquí vamos a ponerle una nuez al zombistein. Que no va a hacer nada. Por aquí otro lanzamaíz. Uf, uf, uf. Qué difícil esto. Boca de dragón. Vamos a tirarlos para atrás. Tiramos para atrás. Conseguimos un nutriente. Y ese nutriente lo vamos a usar cuando esté el zombistein cerca. Cuando esté cerca le ponemos aquí. Bien. Y ahora que le estén quemando al zombistein mientras. Ponemos un pincho hierba también. Para que se lo vaya cargando. Perfecto. Bien, 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 bien. Tenemos que ir parándolos cuando... Cuando estén cerca del boca de dragón. Por aquí, cuidado. Por aquí ponemos una nuez. Vale, boca de dragón. Vamos a tirarlos para atrás. No, ese no lo tendría que haber tirado para atrás. Vale, una papapum por aquí. Que este parece que está más vivo el de arriba. Bien, 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 bien. Ahora la vamos a poner a cámara rápida. Por aquí le ponemos un pincho hierba que se lo vaya cargando mientras. Vamos a poner más lanzamaíz. Para que no puedan moverse. Por aquí más lanzamaíz también. Un boca de dragón aquí para que vaya atacando a los dos. Y esto estaría ya, eh. Esto estaría ya. Por aquí un pincho hierba también. Y nos quedaría este último. Nos lo cargamos ya. Venga, no quedará mucho. Vale, nos tira el zombidito. Cuidado que se come la plantita. Vale, vale, vale. Lo tenemos. Lo tenemos y nos lo pasamos. Bien, recogemos las monedas. Y vamos a ir al nivel 6. A ver, estas plantitas de antes no, eh. Vamos a poner el junco eléctrico. Lo voy a dejar. La grosella también. Pero vamos a poner flor lunar y lanzadora oscura. También vamos a poner... A ver, ¿qué podemos poner? Lanzaguisante es primitivo. Y vale, la papapum. Y la remolacha tremenda. Vamos a ir con estas plantitas a ver qué tal. Empezamos con flor lunar. A ver si podemos poner otra segunda flor lunar antes de que empiecen a venir los zombis. Bien, solo falta que se recargue. Y se recarga, vale. Ahora vamos a intentar poner alguna lanzadora oscura. Pero ya vienen. ¿Cómo van a venir ya? Si no nos ha dado tiempo a poner nada. Vamos a tirarlos para atrás, eh. Por aquí vamos a tirarlos para atrás. Pero a todos estos también. Bien, lanzadora oscura por aquí. Uf, muy mal puesta esta lanzadora oscura ahí, eh. Vamos a poner por aquí una papapum primitiva. Recogemos más soles. A ver si podemos poner una lanzadora oscura más antes de que se acerquen estos. Por aquí, venga. Lanzadora oscura. La ponemos por el centro. Cuidado con el pajarraco este. Que ya nos va a quitar una flor lunar. Por aquí una lanzadora oscura. No, tío. Encima nos iba a dar soles ahora justo. Vamos a tener que usar los poderes. Sí, vamos a tener que usar los poderes, eh. Nos tiramos para atrás. Cuidado con estos también. Por aquí más lanzadora oscura. Vamos a poner una papapum. Papapum primitiva. Junkos eléctricos también vamos a empezar a poner. A ver si podemos poner otro junco eléctrico y otra lanzadora oscura. Venga, venga. Se están acercando ya bastantes. Se acercan mucho, eh. Vamos a poner una grosella por aquí. Uf. Por ahora no, eh. Una lanzadora oscura. Y ahora luego sí que pondremos ya la grosella. Si ha explotado es... Es mala señal. Es que se han acercado demasiado. Vamos a poner por aquí una grosella. Cuidado con este. Conseguimos el nutriente. Vamos a poner la papapum primitiva por aquí y el nutriente. Nos cargamos unos cuantos zombies. Por aquí ponemos otra lanzadora oscura que nos ha quitado el pajarraco. No, tío. La grosella se la van a cargar. Se la han cargado. Se la han cargado. Por aquí... Ah, el lanzalizante podría haberlo puesto. Ponemos por aquí la remolacha tremenda. Nos cargamos a este del cubo. Dime que sí. No, tío. Se va a cargar la flor lunar. Flor lunar se la carga. No, 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 no. Vale. Otra lanzadora oscura. No sé si poner la grosella. Es que no vale la pena, creo yo. Remolacha tremenda por aquí. Uf. Otro junco eléctrico. Ah, la flor lunar por aquí también. Bien, 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 bien. Joder con los voladores. Vienen muchísimos voladores. Y ya se acerca la última horda. Por aquí otra lanzadora oscura. A ver si podemos poner otro funco eléctrico. O a una remolacha tremenda por aquí. Vale. Vale, un momento. Venga, volvemos. A ver, a ver. Venga, a ver qué nos quedaba. Estábamos ya en la última horda, ¿no? Vale, ¿qué quería poner? Ponemos aquí grosella. A ver si podemos poner otra grosella. Aunque se la va a comer el del cubo en la cabeza, creo yo, ¿eh? Vale. Si podemos otra. Uah. Por aquí abajo nos van a comer esto, ¿eh? Vamos a ver si podemos poner... Hombre, yo creo que nos los cargamos, ¿no? No me digas que no. Vale, vale. Está bastante difícil al final, ¿eh? Vale. Tenemos que tirar a estos para atrás. Si no, se lo comen todo. Se lo comen todo. Por aquí vamos a poner... ¡Oh, ya está! Con los poderes nos lo hemos pasado al final. Bueno, ahora ya hemos tenido que usar poderes, ¿eh? Esto ya se está complicando. Encima ya no tenemos ni cortacésped. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí, en el nivel 7. Y si este vídeo te ha gustado, no olvides suscribirte, darle a like, dejar un comentario y lo que se te ocurra. ¡Nos vemos!